¿Por qué nos están refacturando las eléctricas? Bueno, pues por culpa de un error del Gobierno que ahora corrige el Tribunal Supremo. La facturación de entre abril de 2014 hasta diciembre de 2016 es objeto de recálculo y este mes ya hay compañías que nos están aplicando un recobro. Hay usuarios que van a ver cómo le reducen un poquito en la factura una cantidad, pero la gran mayoría de usuarios va a pagar de más. Algunos van a sufrir un incremento de más del 50% en la factura. O sea, nos parece poco solidario que las eléctricas hagan esto. Desde luego no le vamos a pedir solidaridad a esas empresas que abusan con las tarifas, pero lo que es absolutamente impresentable es que el Gobierno, el Ministro de Energía, no haya aprobado un protocolo por el cual se fraccione el recobro, sobre todo aquellos usuarios que van a palmar en el recibo decenas de euros. Estamos viendo ya facturas con 20-25 euros de más, sobre todo aquellos clientes que tienen una bajísima potencia contratada. Esos van a ser los más perjudicados en el recobro. Gracias. Gracias. Gracias.